Último momento Último momento Y mucha atención porque de último momento también le damos a conocer que han capturado al exalcalde de la CEIBA, Carlos Aguilar. Mucha atención a estos informes de último momento. Continúan capturas con funcionarios actuales y funcionarios también de administraciones pasadas. En este momento se da a conocer que han capturado al exedil de la ciudad de la CEIBA el señor Carlos Aguilar. Hace un tiempo atrás se había dado a él una orden, un sobreseguimiento, pero ya hoy se da a conocer que lo han capturado en la ciudad de la CEIBA. El exalcalde de la ciudad de la CEIBA, don Carlos Aguilar, en este momento se da a conocer que ha sido capturado. Mucha atención, esta es información de último momento que surge en la ciudad de la CEIBA. En los últimos días, en las últimas semanas, es increíble las noticias que estamos dando en el país, pero también preocupante lo que está sucediendo porque al final son funcionarios que han estado en nuestro territorio nacional y ayer también dábamos a conocer de funcionarios actuales. Damos a conocer el X que ha publicado el secretario de Seguridad, el señor Gustavo Sánchez. Y de inmediato le damos lectura aquí en HCH a lo que él ha colocado y que acompaña con estas fotografías. Le damos a conocer a Itaguea, al Ministerio Público, Policía Honduras, en el marco de la Operación Temis. Captura a Carlos Alejandro Aguilar, exalcalde de la CEIBA, y al exsecretario municipal, Yanios Azbel Cruz Núñez, por suponer los responsables de los delitos de abuso de autoridad, fraude y otros. Vamos bien, es lo que señala el titular de la Secretaría de Seguridad. ¿Será la justicia hondureña la autoridad la que determine si son o no culpables de los delitos que se le imputan a estas personas, a estos funcionarios actuales y exfuncionarios? Pero continuamos con informes de último momento. Gracias.